Hola amigos, en este video te voy a enseñar a cómo ordenar registros de una base de datos. En este caso tenemos una base de datos y hay tres registros que le hemos resaltado de color verde para que luego enseñarles a cómo ordenar. Normalmente si conoces el botón de ordenar no vas a tener problemas, pero te voy a enseñar una nueva opción. Lo que vas a hacer es esto, vas a seleccionar el dato a ordenar, en este caso el 3 debe estar en su respectiva posición. Voy a presionar la tecla Shift y voy a seleccionar el borde. El Shift no lo suelto y con esto arrastro y lo coloco en su posición. Perfecto, lo mismo hago con 17, selecciono los datos, presiono Shift y con el arrastro lo voy a llevar a su posición. Igualmente aquí en el 20, selecciono el registro, presiono Shift y lo voy a arrastrar a su posición. Y esa es una manera para que tú puedas ordenar. Hay muchas formas, pero te estoy enseñando una diferente. Si te gusta nuestro contenido no olvides suscribirte a este canal. Somos ETEC y darle me gusta a este video.